www.genotratamundos.cl Les da la bienvenida a La Cruz Inmobiliaria y su proyecto de integración social Condominio Alto de Yungay con gran conectividad a través de Avenida Cóndel con todos los servicios, supermercados, recintos de salud cercanos La Cruz Inmobiliaria, tus sueños son nuestros proyectos La nueva contratación que tenemos la llegada de Iván, de Iván Rossi llegado de un préstamo hasta fin de año de River Lo primero que quiero hacer es, fundamentalmente agradecer la muy buena disponibilidad de River a poder llegar a un acuerdo bastante rápido Llevamos unos días, unos cuantos días de negociaciones pero fue buena Así que agradecer a la gente de River agradecerle a Iván porque apenas nos comunicamos con él lo primero que nos dijo fue sí y para nosotros es determinante la primera respuesta del futbolista La verdad que contento de estar en este club tan grande la verdad que con todas las personas con las que hablé y les pregunté de este club me dijeron que que venía el más grande de Chile y la verdad que lo estoy viendo y no me mentían así que contento y con ganas de empezar a jugar lo antes posible Como decías vos, estuve en Huracán jugando el año pasado hasta junio y bueno, después llegado el momento que tuve que volver a River Gallardo me dijo que no me iba a tener en cuenta así que bueno, estuve entrenando con los chicos que estábamos en la misma situación y esperando a que salga la mejor opción después cuando me llamaron de acá, como dijo Marcelo, ni lo dudé Sí, 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 estuve viendo como venían los chicos el domingo pude ver un poco allá en la Argentina el partido pero bueno, sé que vengo al equipo más grande de acá entonces siempre las presiones van a estar y cuando perdés un partido siempre te van a criticar y cuando ganás es lo que se debe hacer porque estás en uno de los equipos más grandes entonces hay que manejarlo con tranquilidad y siempre con trabajo se va a sacar adelante son baches que hay que pasar nada más para mí Derivo la presión ya jugar en los más grandes de la Argentina como River, con la cancha llena siempre Copa Libertadores, con jugadores de tanta jerarquía te va moldando y quieras o no te acostumbras a jugar todos los fines de semana con la presión esa Dentro de todo muy bueno en Huracán que fui a préstamo desde River después obviamente esto a ningún jugador le gusta que el técnico le diga que no lo tiene en consideración pero ya lo tenía asimilado desde el año pasado entonces traté de ese tema no engancharme y tratar de entrenar lo mejor posible para cuando salga una oportunidad como esta estar listo y la segunda pregunta como decís vos, acostumbrado la verdad como dijo tu compañero la verdad que es lindo jugar con esa presión y con la presión de que no hay tantos en ese puesto así que he decidido a que venga a aportar lo mejor de mí y con las ganas de jugar cuanto sea lo tomo como un trabajo como ustedes toman el trabajo de periodista como es yo lo tomo como el futbolista como un trabajo con la mayor responsabilidad lo trato de ser la mejor posible en la semana, en los partidos pero no es algo que estoy todo el día pensando en fútbol o viviendo el fútbol todos los días obviamente me encanta jugar la pelota por eso me dedico a esto pero no es que soy un apasionado nada más, no es que me gusta jugar el fútbol todas esas cosas raras que se pueden llegar a decir no, no, tal vez miro jugadores en mi posición de lo más parecido en River es Leo, que es el más defensivo que yo me caracterizo por eso y después en el exterior obviamente que ves jugadores como Busquets como Kroos, como Casemiro pero son esas cosas que ves y que tratas de dimitarle algunas cosas